Música ¿Cómo están mis preciosos niños, mis niñas bellas de mi corazón? Buenos días, bienvenido a su clase de comunicación con Miss Merita Y el día de hoy vamos a trabajar las sílabas ¿Qué son las sílabas? Las sílabas son, cuando vamos a juntar la letra L con las vocales van a salir las sílabas Vamos por aquí Tengo la L mayúscula, le agrego la A que nos dice LA L mayúscula, le agrego la E como se lee LE L mayúscula, le agrego la I como se lee LI L mayúscula, le agrego la O como se lee LO L mayúscula, le agrego la U como se lee LU Ahora vamos a conocer algunas figuras que comienzan con las sílabas mayúsculas Recuerde que con las sílabas mayúsculas se escribe solo nombres de personas y nombres de países Voy a nombrar, por aquí vamos a ver a una niña hermosa Y su nombre dice, comienza con la LU A ver, LU de Luciana Muy bien Por aquí tengo a otra hermosa niña Su nombre comienza con la sílaba LU ¿Cómo se llama? LUANA Muy bien, LU de LUANA Tengo un hermoso niño Y me dice su nombre comienza con la LU Con la sílaba mayúscula LU ¿Y cuál será su nombre? Lucas ¡Muy bien! Ahora vamos a las sílabas minúscula L minúscula con la A, LA L minúscula con la E, LE L minúscula con la I, LI L minúscula con la O, LO L minúscula con la U, LU Muy bien, ahora me dice que tengo que conocer algunas figuras que comienzan con la L Con la sílaba minúscula ¿Cuáles serán? Vamos, son nombres de objetos, nombres de figuras, ¿no? Entonces por aquí tengo un lápiz LA de lápiz Por aquí tengo un animalito, se llama LEÓN LE de LEÓN Tengo una luna, LU de luna Tengo un limón, LI de limón Por aquí tengo una lupa, LU de lupa Tengo una ave, se llama LORO, LO de LORO Por aquí tengo un libro, LI de libro Muy bien, así en casita ustedes van a buscar otras figuras que comienzan con las sílabas de la minúscula que hemos trabajado el día de hoy Muy bien mis preciosos, yo me despido a seguir trabajando en casita Adiós Tengo un llan de masita, me suCRICS por la minúscula, voy a seguir viendo este video, y yo me dione esta B, lo de la расcon что, es que muchos más estudiantes están llamándose que muchos mejores en los mis locos, creo que sí, mantener lo mejor